A ver hija si esto funciona, hola corazones, ay que no me mando otra cosa ¿Estáis ahí corazones míos? Yo no sé esto, ¿por qué sale eso así? A ver si estoy conectada Hello, how are you? Vamos a ver mis coquis, dice, estás en directo ¿Por qué toca aquí una cosa que sale, Almudena? Buena hija, yo no he tentado, es que no sé tocar Pero es que ahora se hay una cosa aquí Que pone libe, libe Libe en americano Estoy aquí, amores, estoy aquí Coimadá por aquí, debía ponerme con mis coquis un rato A ver si esto no se tienta A ver, es que va la señal del vídeo, chochete Es que se va, no, que sale aquí una cosa que si quiero libe De esto de Facebook, yo no sé lo que significa eso ¿Qué significa libe? Pon aquí libe, ¿pero qué pasa? No tengo ni idea, Rosa Salvador, hija Pero sale, mira mi Macarena, luego le preguntaré Me dice ahora que si quiero conectar Esto de WhatsApp con el libe Libe, libe ponía en español, libe La Vicenta, quiera aparecer en tu vídeo Ah, pues ponte Vicenta, hija Yo no sé, ¿qué haces con quien? No, el internet este El, el Facebook Y yo aquí hablando sola Digo, yo no sé si te estás en... Te voy a la tarde Ay, madre Eli, ¿qué tal el trato? ¿Está mejor? ¿Está bien, hija? Tere López Oh, yo no sé qué le pasaba a esto Es que sale una cosa de libe Libe, para unirse al WhatsApp No, señor Facebook Yo así, a mi antigüedad Oh, qué jaleo Se te ve muy bien Dice mi Gloria Alonso Gracias, madre Cuérdate, después estoy nerviosa Manuel del Selmo Pero ahí, hoy miércoles ¡Estaba aburrida! Estaba aburrida Nosotros habéis ido hace dos o tres Mandados con el trato Y yo he dicho ¿Cómo tengo que esperar aquí a la coqui, chica? Pues me voy a poner a vender Y así paso un ratito con vosotras Espérate, que se me ha parado esto ¿Qué haces aquí? Dice Maribel Lavado A ver, tati, chocho Se ve muy bien, dice Isabela Aranda Chochos, los pimientos exagerados Con la latita Buenísimos, corazón Libe es un directo ¡Ea, Eva! ¿Por qué ahora sale eso del libe? Libe, así en esa palabra Si yo no quiero poner eso ¡Qué lío! No toques nada ¿Ves, mi Macarena? Que no toques nada Ella es la que sabe Es que salía eso Si no le daba, salía No puede esta sola coqui No te metas el lío Es verdad, que lianta ¡Oh, qué enraor a la coqui! No, es que no me metiera Mira mi Dubi Dubi guapa Besitos al coquito No es que me metiera Mira mi Maika Larco Es que no me dejaba bajar Para abajo esa pestaña Esa pantalla Bueno, ya os haré una captura De lo que sale ahí Mira mi Chon Hola, no sabía No, ni yo tampoco Voy a bajar esto Que me aramanta Está frío Pues venga, aquí estamos ¿Ves? Eso, eso es lo que yo quiero Pero a los que voy a conectar Esto ha sido un poquito mejor ¡Oh, Ju, qué arte! Yo no sé Estas son cosas que ponen Del internet Tú sabes Ponen en el internet Estas cosas más modernas ahora Y ya no rían el cotarro Es que no lo rían No lo rían La que no sabemos mucho ¿Sabes? Pensaba que te habías ido No, hija Eso pensaba yo también Que me iba Que no podía conectarme al final He pensado Digo que va No me puedo conectar Y el cherry no está ¿Sabes? Por fin te puedo ver Gracias, Mari Carmen Ah, mi Mari Carmen de la Roca Compartido Muy bien, corazón Maribel Venga, reparte, reparte Que hoy os voy a llevar también Una mejor parte Libre es directo ¡Ay, lo que sabe la chon, hija! ¡Qué moderna está! Yo no entiendo Como no pongo mis palabras en español No sé hablar español Imagínate El cachimberri este Espérate que Que amarre la cuerdita esta Porque me está poniendo nerviosa Voy a poner esto aquí, así ¡Ay! Que le pongo un ne Por fin te puedo ver Venga, pues ya está Me meo contigo Cállate, Ré López Que soy un casai Mi Fermín, guapo Vive yo Kiss, kiss, coquito ¿Qué arte tienes, coqui? Venga, vamos a empezar Que me voy a enseñar Un par de cositas que tengo Voy a bajar este hilo musical ¡Ay, ay, ay, ay! Me he puesto nerviosa Y esto no funciona Voy, corazones Voy a poner el agua ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya estoy aquí, corazones Estoy aquí, amores Estoy aquí Venga, 336, que me atoro Voy a coger una pastilla de Manola Que me queda aquí un poco angustia Lo que me voy a mover A las angustias mías Bueno, os voy a enseñar ahora vaqueritos Y un poquito de ropita Y pañuelos Que me he quedado aquí atorado Ay, señor, me voy a comer dos ¿Dónde está? ¡Aja, eres única! ¡Uy, ya te digo! ¡Ay, Silvia! ¡Qué! ¡Ay, chiquilla! Salen ahí dos tallajes ¿Vale? Por 34,95, creo Ahora te lo aseguro Deja el tabaco ¿Qué pasa? Si me fumara un cigarro en el directo No tosía No hay quien te gane ¡Eres la mejor! ¡Gracias, María! ¡Ay, mi mariviti! María Digo, ¿quién es mi mariviti? Mi viti de mi alma El tato No, no ha estado malo Que le ha salido un granito en el mollete Y pobrecito Lo hemos llevado ya La lleva el padre allá, el médico Le mando una cremita ¿Sabes? Todo está bien Pero decía el tío O sea, tocaba por decir Decía papa Voy diciendo chacha Ay, qué eso Los granos, eso Le pasa como a mí Dame una guanola ¡Toma, chon! ¿Qué era? Venga, vamos a empezar Trescientas y cuatro coquis No te agobies, coquis ¡Ah, no, no! Hombre, me ha agobiado Porque digo No salía esto de Del libi este Yo no sé qué le ha pasado Y ya no sé Bueno A echarme ¡Uy! Ya se me Ya se me ha caído Una guanola de la boca ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay, coquis! Soy un desastre, ¿eh? Bueno, no ve Por eso he cogido dos guanolas Porque una le iba a caer ¡Oh! Mira esta colonia, hija Que tengo rara calor Bueno, vamos a empezar Fuera cachondeo Ya estáis ahí No quiero que os aburráis Y quiero que me compartáis Este cachimberri ¿Vale? Reparte, reparte Y te llevas la mejor parte Con razones Bueno, mirad Qué modelito traigo hoy Hoy me he puesto Los pantalones De campana Mira qué bollete Tiene la coquilla Mira, pantalocitos De campana Con lactante ¿Vale? Son pantalocitos De campana Con lactante Todos los pantalones Míos de campana ¿Vale? No son altos El ombligo Lo tengo aquí Lo estáis viendo Son por abajo Del ombligo Así que toda aquella Que quiera un pantalón De campana De tiro alto Que esas tenga Porque no los tengo ¿Vale? Por debajo Del ombligo Son de lactante Sus elastiquitos Mirad Como quedan de mono Con la etiqueta ¿Lo veis? Queda buenísimo Las campanitas mías Salen desde la rodilla Hacia abajo ¿Vale? Desde la rodilla Hacia abajo Son más bien Como tipo trompeta Peréperereta Hoy estoy sola Como me dé la risa Es tipo trompeta Perépereta Coqui Que quiere un pantalón Trompeta ¿Eh? Mirad Ahí Que lo tengo Yo aquí organizadito Vale Para mismo El Joline La Coqui Los L Es que se canta el mostrador Que bonitos Los pantalones De campana Precioso Mari Y tengo pa ti Blanco, negro puede quedar, os digo, la talla, ¿vale? Y en vaquero ¿Cómo están los abuelos con las dentaduras? Así que estoy yo, jim Mira Como son los vaqueros, ¿vale? Son vaqueritos de... Ahí Tripo, trompeta, perepereta Y tienen pusat Te le pone el molletito en la nuca El mollete te lo pone aquí ¿Vale? Tienen pusat Eso Pues estos pantalones ahora mismo los tengo hasta la talla 50 50-52 ¿Vale? 50-52, ahora mismo Porque de tener Lo tenía hasta la talla 54 Pero la 54 la tengo vendida toda ¿Vale? O sea que la que quiera los pantalones de Campana Mirad cómo son Son así en a la piedra No es el típico vaquero oscuro oscuro ¿Vale? Lo hay así un poquito más clarito Y otro más oscurito ¿Vale? Pero no son vaqueros oscuros ¿Vale? Y estos salen en 19,95 Los vaqueros Campana Vaqueros, trompeta Venga, posca asturita Y los tengo desde la talla 34 Escuchadme bien Desde una tallita 34 36 38 40 42 44 50 52 máximo ¿Vale? Desde una talla 34 ¿Vale? Que a tu niña le gusta Que llevas estilo Pues tráemela O yo te lo mando Talla desde la 34 A la 50 Y 2 Ahora mismo ¿Vale? Que sepa la niña que la campana sale Desde rodilla para abajo No sale de más alto ¿Vale? En 19,95 Eso por ahí En vaquero Luego tengo El blanco ¿Vale? En blanco Igual El mismo corte Y en blanco ¿Vale? El pantaloncito Tiene también su lastán ¿Vale? Tienen todos lastán Unos tienen un 3% Y otros tienen un 5% De lastán Dependiendo del modelo ¿Vale? Y estos igual Los tengo hasta la talla 50 Desde una talla 34 La talla 50 Lo tenéis en blanco Y en vaquero Ahora bien Los de color negro Que os he dicho El pantalón en De campana En negro Solamente me quedan tallas pequeñas Quiere decirse Desde una 34 Oye, mis rionatos Que luego no traen No traen Luego no compráis Desde la 34 A la 38 Es lo que me queda Hasta la 38 40 ahora mismo Yo creo En negro El mismo modelo En negro De campana ¿Vale? Y salen todos en 19,95 Los de campana José Manuel me está viendo Vale, corazón Muchas gracias Conchi Bautista No, medio Eso No, no, no No son altos Otra vez Vamos allá No nos vamos a repetir El pantalón No me estás viendo el ombligo, hija Por abajo del ombligo No son tiro alto Toda aquella Que quiere un pantalón de campana De tiro alto Yo no lo tengo ¿Vale? Yo no lo tengo Quedan exagerados Pero no es tiro alto Uy, la bragueta Ay, ahora Que no lo había subido La cremallera ¿Vale? Son tiro medio Hola, Coqui Y eso hoy Estaba aburrida, Vanessa Como tengo que esperar Que venga la niña del instituto A las 9 Pues me quedo aquí Porque lo que ahorro por un lado Lo gasto en gasoil Entonces nos quedamos aquí Y hoy estaba sin aburrina Y se ha ido José con el niño Y he dicho Pues me voy a poner Yo a vender aquí un rato Eh, Loli Conce Ah, la Conce Loli Conce ¿Será la Loli? No La Conce, no Yo creo que sí Loli Pero yo no la conozco por Loli A lo mejor me he equivocado Venga, continuamos ¿Vale? Eso es Ahora Ahora os enseño más cositas ¿Vale? De pantalones Ahora mirad la blusita que llevo Es una blusita Tipo Masi La estáis viendo De las Masi Mirad canchuras Yo me la he puesto Pero me la pongo aquí así un poquito Para que me quede así Me veo yo más mona con esto Aquí así metidito ¿Sabes? No me veo tan alargada Pero mirad cómo es Es tipo camiseta de De algodón ¿Vale? De algodoncito Ahora ya todo para la temporada ¿Qué ha dicho el brasero? Es que está allí en las palmas Ay, mis coquis de las palmas Quítanos de esas rocas Que os vayáis a prender fuego Qué pena Qué pena Qué pena De verdad que es una linda pena Con lo que cuesta ganarse una en una casa Y un todo Ah, de verdad Que tengo el corazón en vilo Madre, con ustedes Saliros de ahí Saliros de ahí Que eso dice que se puede pegar un mes Echando fufu Madre mía, señor Fufu Un mes, eso Chiquita Ay, madre mía Yo no sé Yo no sé No sé Vamos a hacer una coleta entre todas Verás tú Vamos a hacer una coleta entre todas las coquis Y mis coquis que sean de Las palmas Que estén tranquilitas Que verás que de estas salen Que la coqui os va a ayudar Con todas las coquitas Qué lástima Mirad ¿Vale? Me lo pongo así para lo que veáis Así se ve muy feo ¿Eh? Pero es ideal De tallita grande Mirad cómo es Tallita grande Viene aquí así En la manga murciélago Lo veis Y aquí más en tu baito Tú te lo pones así Subidito para arriba Chocho Le das un poquito de estilito a la ropa ¿Vale? Yo me lo pongo así un poquito Así Que me lo veis un poquito feo Para que veáis la anchura que da ¿Vale? Son blusitas más Y viene aquí con unas letritas ¿Vale? Mirad cómo es Pero como se llevan los tipos Versailles Que me gusta a mí Pues mira Me lo pongo aquí entre el bolsillo Y ya está Mirad Aquí qué pone Letrita La vamos a poner Tiene unas letritas en dorada Y otras en platea ¿Vale? Os busco esto de dónde está Hija con esto del aturrayamiento Que no furulaba Me he bloqueado Esperad A ver mujer Ahora los encuentro Y los he sacado Aquí Aquí corazones míos ¿Vale? Aquí Mirad Lleva unas letras En tipo pegatina En oro Y otras En plata abajo ¿Lo veis? Pues lo tengo En color verde Vuelvo a repetir Es más Esto es hasta una talla 56 Tranquilamente ¿Eh? Hasta una tallita 56 Se lleva mucho la ropita Oversight Grandecita ¿Veis la manga? Lo que yo os digo Ahí Lo tenéis en verde Kaki Mira qué bonito Para los kamele Verde Kaki Tenéis la blanca Que es la que llevo yo puesta ¿Vale? También lo podéis poner con malla ¿Vale? Con lo que queráis Con vaquero Mirad Y en negra ¿Vale? En negro Pues eso Un clásico ya Vosotros Sabéis que a mí no me gusta la ropa negra Pero ahora en otoño Ah, el otoño empezaba ya a las 9 de hoy A las 9 de la noche ¿Qué ha dicho el brasero? Esta novedad Hoy sin avisar Sí, María Teresa Muñoz Pues me ha dado la gana a mí Estaba aburrida Fina Orellana Me está viendo también Muchos ánimos para todas las canarias Hombre O sea, mi gente Qué pena A ti te cae todo muy bien Gracias Isabel María Sánchez Corazón Venga La que quiera la camiseta Masi ¿Vale? Hasta una talla 56 Tranquilamente ¿Vale? La tenéis en verde Kaki En blanca Y en negra Por 14,95 ¿No? Lo voy a decir Sí Por 14,95 Ahí la tenéis Capturita Y algo así Ah, se me ha olvidado poner teléfono Ahora mismo lo pongo Se me ha olvidado Voy a poner teléfono Para toda aquella Que quiera hacer un pedido ¿Vale? A ver ¿Cómo se pone? Aquí Me pica la nariz Me pica la nariz Me pica la nariz Me pica la ceja Mira ahí están mis coquis Os amo bellas Esperaros mujer Que voy a poner teléfono Para toda aquella Que quiera hacer un pedido Todo por WhatsApp ¿Vale? Sabéis que solamente Atiendo por WhatsApp 617 36 0 3 48 617 36 0 3 48 Ahí Venga Ahí no te vayas Para arriba Canalla Te vayas Pellejo Ya se ha puesto el teléfono ¿Vale? Ya tenéis el teléfono Puesto ahí abajo 617 36 0 3 48 Toda aquella Que quiera hacer un pedido Ya sabes Por WhatsApp Solo atiendo por WhatsApp ¿Vale? Corazones No atiendo por Messenger Solamente por WhatsApp Tú me mandas una capturita De lo que a ti te guste Que no sabes capturar Coquín no sé Tú me charlas Me mandas un audio No me llames Me mandas un audio Coquín Que quiero la camiseta Que tiene las palabritas La del abecedario Pues ya está En blanca Ya sé yo ¿Vale? Eso Los pagos Se hacen pagos solamente Por transferencia bancaria O BISU Es la única manera de pagar Por transferencia bancaria O BISU Y entre 24 48 horas Lo tienes en tu domicilio Una vez Estando la pasta Mi poder ¿Vale? Ya sabéis Cómo se trabaja aquí Tú pagas Y yo envío Venga Continuamos Me voy a cambiar Y me voy a poner otra cosita ¿Vale? Otra cosita Ah Me voy a poner esta encima Mira Que estaba preguntando Mira Me voy a poner esta Mira Me voy a poner La tipo camisa Vaquera Es tipo camisa O la podéis llevar Como chamarra ¿Vale? La podéis llevar Abrochadita O cerrar Como tipo chamarra Y os queda también muy mona Ya como cada una Le quiera dar El uso Van en dos tallajes SM y ML Yo me he puesto la SM La pequeña ¿Vale? Mirad La puedo llevar así Abiertita Como tipo chamarra ¿Sabes? Tipo chamarrita Es monísima Tengo ahí más Hay muchas Han venido Han venido en reposición ¿Eh? Han venido en reposición Mirad Lleva aquí Todo esto De flecao así Lo Lo del vaquero Lleva aquí Unas piedritas de cristal Alrededor del cuellito ¿No ves? Viene SM Que en la pequeña Queda una talla Cuarenta y cuatro ¿Vale? Cuarenta y seis Bueno vamos a dejarle una cuarenta y seis Sí Cuarenta y cuatro Cuarenta y seis Que no te la vas a abrochar Por la pequeña te queda bien Que es esta Talla cuarenta y cuatro Cuarenta y seis Y esta daría Para una talla Cuarenta y ocho Cincuenta La ML Solamente hay dos tallas SM Y L Y ML Hola Susana Ella es única Tú sí que eres única Chocho ¿Qué comida sube esta mujer Por los internet Es esto A ver si Véis la página de ella Que hace unas comidas Que hambre chicas Bueno mirad como es Es guapísima Manguita sin murciélago La veis Y viene así Toda la manguita Como parcheada Haciendo trocitos de tela Vaquera ¿Vale? La podéis usar Ya os digo Como tipo chamarra O como tipo camisa Es ideal Le estáis viendo la forma Ahí Lleva sus bolsillos Que no son Que no son tapaderas Sino que son de verdad ¿Vale? No son de bordeo Tienen sus dos bolsillos De verdad ¿Vale? Y aquí lleva otro brillito ¿Vale? Otro brillito Mírame 428 coques Hoy no me esperaba Ahí Bueno no pasa nada Reparte Reparte Este vídeo Hija Reparte un poquito Porque así me ven La de los ripitimis Porque hoy dirán Esta que hace aquí ¿Vale? Y mirad la parte de atrás Ya sabéis Estas salen en 34,95 La camisa Chamarra ¿Vale? La podéis usar De camisa O de chamarra Vaquera Que es la que tengo yo Puesta ¿Lo veis? Mirad Yo ahora mismo La tengo así Puesta como camisa O como chamarra Yo le voy a brochar esto Pero tú la quieres llevar Coqui Pues a mí me gusta Usarla de camisa Pues estupendo Chocho Tú te abrochas Tus botones De estos vaqueros Que se mueven Como los vaqueros ¿Lo ves? Y la usas Como tipo camisa Y me parece muy bien Cada una que le dé La utilidad que quiera Ay mi Loli nanita Le encantó Pero ella tiene Tiene el bracito Más follón Y no le entraba Por aquí ¿Vale? La que tenga el bracito Así Un poquito follón Que me dé La medida del brazo Y yo mido Y vamos más seguritas ¿Vale? Ella se encaprichó Mira ¿Vale? Como tipo camisa Pues la llevas Como tipo camisa ¿Estás viendo? Es ideal A mí me queda Que así más grandecita Porque Manguita murciélago Por 30 Es ideal Maribel Me parece preciosa Y luego que es un vaquero No de estos tiesos Ay yo no puedo Con esos vaqueros duros Yo ya estoy en una edad Que no me quiero comodidad Estoy ya muy viejuna Para la edad que tengo Pero la verdad Necesito cosas ¿No ves? Suavita Suavita Yo no puedo Cuando te entras Estos parraques Te ves unos subidones Esto que te pelles Y todo Uy 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 ¿Vale? Entonces que sepáis Que es vaquerito ¿Vale? Un género Extraordinario ¿Vale? Género exagerado Pilar Rueda También me está viendo Ole 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 Los corazones De la coqui Dice mi pila Ole chocho Pues 34,95 ¿Vale? 34,95 La chamarrita vaquera Verónica Pereira Está chulísima No me saltó El directo Porque Ah no Que no te ha avisado Que estaba Es que ha habido Jaleos Porque ese día Quiere el libio este Yo que sé Que ha salido Paqui Paqui Silva Me está viendo Amparo Milán También María José Lopera Yo he compartido Ole corazón Te como los párpados Repartí este vídeo Corazones míos Comodidad total Eso Maribel Eso es Lo que queremos Comodidad 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 Me voy a por otra cosita Y con Ah bueno Os voy a enseñar las chamarras Pero me quedan ya poquitas tallas La otra de brillito Ya que estoy ¿Verdad? Mira Mira ya que estoy El caso es que tengo Una de la talla Ahora lo explico ¿Vale? Mirad Otra cazadorita ¿Vale? Ya que estoy Pues para que la vean La gente que no la haya visto Pero tengo pocas unidades ahora Hasta que las reponga ¿Vale? Mirad Esta es una chamarra ya Esto es chamarra ¿Vale? De esta Estoy mandando La gente que me la está pidiendo Vamos que me las ha pedido Porque ahora me quedan muy poquitas Ahora os diré más o menos Las tallas Pero me quedan tallas pequeñas Os explico Tallas pequeñas Aquí pone Esta que yo tengo puesta Pone talla 48 ¿Vale? Mira Son elásticas Mira Aquí pone talla 48 ¿Vale? Tallita 48 ¿Lo veis ahí? Sí, coqui Talla 48 Yo tengo la 44 Quiere decirse Que yo estoy dando De estas chamarras ¿Vale? Estoy dando Dos tallas Por ejemplo Que tienes una talla 40 Te voy a mandar a 44 ¿Vale? Sí, corazón Si las he traído Mari Ahora me las voy a poner ¡Oh! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Para chillarle esas mallas Tú sabes que yo siempre trabajo esas mallas ¿Vale? Mirad Y entonces yo me he puesto Tener en cuenta que yo tengo de pecho una 95 ¿Vale? Mira, brocha Porque son chamarritas Es que esto viene cosido Lo tenéis que descoser ¿Vale? ¿No ves? Me entra nada más que doceo Tenéis que descoser esta velita Y entonces tiene su bolsillo ¿Vale? Mirad La chamarrita como es Es elástica ¿Vale? Es elástica Estoy dando de este modelo Yo nunca voy con una chamarra brocha Pero bueno Para que ustedes veáis ¿Vale? Estoy dando Una Dos tallas por encima del número que pone Aquí el fabricante Pero ahora mismo tengo una talla de 4XL Que es una 54 Que le vale a la que tenga la talla 50 Solamente tengo una ¿Vale? De la talla 50 La demás tengo desde una tallita 36 A una 44 No me queda 46 No tengo para la que tenga una talla 46 Ni la que tenga una talla 48 ya ¿Eh? Hasta que no venga Estamos viejas Estamos vintage Si es verdad Pero mirad como es ¿Vale? Tiene sus bolsillos de verdad Y lo que lleva Es una pedrería sin alrededor ¿Vale? ¿Lo veis? Es una pedrería preciosa Estas están en 29,95 29,95 Es más cortita 29,95 Estas chamarras Pero preguntármela hasta allá ¿Vale? Yo quiero mis mallas en cerá Voy Ahora me las pongo Mari Para que me las vea Sista Carrasquillo Hola Sista Buenas tardes hija Preciosa también No, no Y comodísima ¿Vale? Vuelvo a repetir Comodísima Es una chamarra ideal ¿Vale? Ahora para el tiempo que viene Que ya mismo está lloviendo aquí Hoy decía que llovía aquí en Badajoz Pero Aquí no hay agua Aquí no hay agua ¿No? Para ir sí Para granar también Madre ¿Cómo va el agua? Si es que no te digo yo No te digo yo Que el señor Se ha enfadado Se ha enfadado ¿Eh? Se ha enfadado este hombre Allí fíjate en la isla La que tiene el IA Con el Con los ojos de vapor La que tiene el IA Pero ahí abajo Es como se llama Esta del agua ahora No está aquí el José No está el Cheli ¿Cómo se llama esto del agua? ¿Cómo se llama? Lo que ha venido La finona no Esa no A ver qué es eso del agua Bueno Te digo yo Papel sepa a vernos Qué barbaridad Qué barbaridad chica Qué barbaridad Amores míos Amores que matan Qué barbaridad A ver si sabéis decirme alguna Lo del agua ¿Cómo era eso del agua? ¿Quién es eso que ha venido ahora de agua? Me encanta Tan guapa como siempre Gracias Masi ¿Cómo se llama esto del agua? ¿Qué hay ahora? ¿Agua? Que se está haciendo Y lagando las casas y las calles Yo no me acuerdo A ver si sabéis ponerme el nombre No sé cómo se llama ahora Como no está el Cheli Me bloqueo Él es el único que me entiende Esta manera de habla mía No sé cómo se llama El agua Madre mía Salimos de una Y nos metemos en dos Mierda por favor Salimos de una Y nos metemos en dos Pues bueno Nuevamente reposición ¿Vale? Es que muchas Para mí me han dado Dice Coqui Pero no me dicen nunca Si es reposición Lo digo en los directos Entre el agua y eso Entre el agua y el otro Todo queda fenomenal Dice mi Isa La Dana Ahí está La Dana que hace lo que le da la gana Uy Madre Al fin tenga Tanta agua De esa sin Ay Que se estáis lagando Todas las casitas Y todo También anda 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 Mejor no pensar Pero cómo no vamos a pensar Que no te veas tú en esa situación Madre mía Mi casa está llena de fango Toda ahí la gana Yo no puedo limpiar eso Yo no puedo Me da un parraque Automáticamente me da un parraque Demasiada fuerza tiene la gente Que sabe lo que es eso Y que le haya pasado eso Y madre mía Les mando toda la fuerza del mundo Hija mía Pero yo no la tengo Yo no puedo quitar ese barrizal Yo no puedo Madre mía Pues lo tendría que hacer ¿Verdad? Mirad las camisas Han venido en reposición La camisita La que tiene La paz ¿La veis bien? Por ahí A ver si me voy a coñar Porque estoy sola aquí Y pego un traspié ¿La estáis viendo o no? Sí, Coqui perfectamente Hija Vale, pues ha venido en reposición Tiene sus dos bolsillitos Es una camisita muy fresquita ¿Vale? Es fresquita La estáis viendo por aquí Hombre, no se me ven las uñas ¿No? Porque yo sabéis que siempre uso Corsetería Bison ¿Vale? En esto por ejemplo blanca Pero mirad que es Bonísima Más cortita por adelante Y más larga por atrás ¿Vale? Es ideal Se lleva mucho así Ahora te metes esto para aquí Y te quedas un lado Y te quedas un ladito Aquí así ¡Ay! ¡Qué moderna! Escucha, ¿qué te pasa a ti? Yo no soy de estos así ¿Eh? Pero bueno Para que veáis ¡Uy! ¡Qué bella, Coqui! ¿Vale? Podéis ponérosla así ¿Vale? Poquito flojita También hay gente que se hace aquí un nudo Pero a mí no me gusta nunca la ropita con nudo Yo no me veo aquí con un nudo Comprendo que a quien le guste Que le haga el nudo El pito este ¡Ay! Me gusta así Me abrocho aquí Que no se vea Mi swing Porque no veas como estoy de swing Hoy he comido garbanzada ¡Mira mi Coquito bello! 525 Coquí ¡Os como los párpados! Hoy he comido garbanzada Mirad que chula, que ideal Puesta desde una tallita 44-46 Máximo una 48 De pecho una 100 Yo tengo una 95 de pecho Para que quede bien una 100 ¿Vale? 24 que tengo yo 46-48 Máximo ¿Vale? Y han venido en reposición En negra ¿Vale? Hacerle captura Salen en 29,95 29 ¡Uy! El negro no lo veis ustedes El negro no lo veis No... Se come el color 29,95 ¿Vale, corazones? La tenéis en blanca Mirad como es los colores Hacerle un pantallazo A los tonos que tiene esto Luego lo podéis poner con mallas De polipiel Con mallas enceradas Con cualquier tipo de pantalón ¿Vale? Os queda bonito No tiene por qué ser con vaquero En negra nuevamente En azul vaquero Mirad que bonito Con azul vaquero Mirad si me la pongo yo Con el vaquerito de campana Que mono El color y el vaquerito Me parece ideal Este conjunto Con el azul Es muy bonito Es azul vaquero Las camisas Y en verde kaki Verde kaki Ah, perdona Y me falta la mustela Espera Me falta un color que ha venido Sí Sí Claro Y la mustela Mustela Como la nocilla ¿Vale? Y en mustela Lo veis Yo por ejemplo Me lo he quedado Con las botas de De kai boy ¿Vale? Las últimas que han entrado Con las enseñé el lunes ¿Vale? Esto te vale para vestido Como para vaqueros Como para mallas Ahora lo veis ¿Vale? Mirad que mona En este En mustela ¿Vale? Pues tenéis Ya sabéis que es la misma camisa Que llevo yo puesta Muy monísima Y comodísima Bueno Pues la tenéis La vamos a poner así De espalda Para que la veáis Yo la pueda identificar Cuando me la pidáis En mustela En verde En azul vaquero Esperaros En negra Y en blanca ¿Vale? Aquí así A ver Ahí tenéis los colores Blanca Negra Azul Verde Kaki Y mustela ¿Vale? Hace pantallazo 29,95 El dibujo De la espalda Es una chulada Sí, Ana Belén Es precioso Isabel Adame Me está viendo también Qué rico El cocidito Sí, sí, sí Hoy me he hecho Un buen puchero Vamos Que me ha sentado De maravilla Mira mi Rosamari Colón Ay, ole, ole Ella me dice Ole, ole Te como los párpados Bueno, mirad Me lo voy a poner ahora Me voy a poner ahora Un esto encima Para que veáis Qué mono queda Mirad Ya me están entrando Tipos rebecones ¿Lo veis? De Esto que puede ser hilo O lana Como no entiendo Pues como no entiendo Me como un peo Que no me entiendo De tejido Y ya está Yo lo explico a mi manera Pero Vosotros me entendéis Ya lleváis años conmigo Ay, mi tita bella Te como tu cara Tita Mari Mi Ana Mari Barroso Ole, mi coqui Dice Esto yo no sé qué, hija Porque aquí pone Acrílico Date cuenta Para que te estás poniendo Las uñas como las mías Acrílicas No Esto es como Una lanita ¿No? A ver quién sabe Decirme qué puede ser esto Hilo Con Más gordito Hilo Más gordito Vale Me la voy a colocar Para que la veáis Nutella, coqui Eso Color Nutella Ah, mustella Nutella Nutella Eso dice mi niña Cuando quiere Cuando quiere Una torta de esas Que te hacen De los de los yogures Échale mustella Que a la niña A la niña le gusta mucho La mustella ¿Cómo señora? ¿Cómo señora? Dios Que le echen más mustella Ah, quiere decir usted ¿Cómo es? Mustella Pues eso Échale mustella Que te lo voy a pagar Hijo Échale más mustella No sea tan escaso Echando eso en la torta Échale más mustella Mirad A ver qué os parece Es que no sé qué es Ay, qué rabia me da Él no sabe De verdad que no Ya toca Rebequita Claro, Nuria Aguacir Entra el otoño Y entonces aquí Nos ponemos como el moño ¿De dónde soy? Soy de Badajoz Capital Ana Platero De Badajoz Capital Josefa Martínez También me está viendo Sí, pero no es lana Es acrílico Ea, pues yo qué sé Pues eso Pues si no es lana Pues parecido a la lana, ¿eh? De eso de hasta cinco Los agujas Venga Mirad cómo es El tipo Rebecon Ideal Largo, mira Y mirad qué ancho, ¿eh? Son tallitas grandes, ¿eh? Mirad Es que a mí, mirad Para que a mí me quedara Esto más asentadito Mirad lo que me sobra ¿Vale? Estáis viendo lo que me sobra Viene con dos bolsillitos aquí Me parece ideal Da tallita Mirad la manguita Ay, que me viene cala percha Aquí en el tetame Mirad La manguita Viene aquí haciendo el cortecito Manga murciélago ¿Lo veis? Aquí Va el cortecito No va aquí Mirad lo que está Y luego aquí hace globito Mirad qué bien Su puñito Con su elastiquito ¿Eh? Mirad La que sepa hace eso de así Que yo no sé hacer eso Es lo único que no me enseñaron las monjas Vamos, que no Así me quedo a mí Porque mi hermana sí sabe Mi hermana sabe hacer Agujas sin largas Y el ganchillo Aquella aguja que era así muy fina Eso sí sabe ella Yo no Yo no más que punto de cru y vainica Yo no se hace eso No, es que no me quedaba con el rollo Mirad qué mono Me parece ideal Esta Esta es una tallita 52-54 Estupendamente ¿Qué tienes una talla 44? Pues te va a quedar como a mí Muy grande Te tiene que gustar mucho la ropita Oversight ¿Vale? Porque esto da mucha talla Ahora ya ¿Qué tienes una talla? Una 48 50 52-54 Perfecto ¿Vale? Sabéis que la lana da mucho de sí Que da mucha orgulita Tenéis que tener Cuidadito al lavar esto ¿Vale? Pero mirad qué bonito el bolsillo El bolsillo viene Cosidito de otra manera El puntito ¿Lo veis? La que entienda de esto Que es charle por ahí Porque yo voy a tener que hacer un paspoar De esto Como ya me pasco O qué sé yo ¿Vale? Mirad qué mono Ya mismo tengo aquí Los agujones Que para ahí tengo que tener Y me quedaré muy bonito Con el agujón aquí Ya mismo tengo que tenerlo yo Ahora me llamo yo a mi Ani Que no puedo Ahora mismo me llamo yo a mi Ani Y decía Anita 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 bella Mi Anita guapa Mira Si mi Anita me lo tiene todo preparado Mi Ani Mi mamá de mi alma Mirad Me tiene aquí puesto Emprendedores No ves mi Ani Ya me tiene hecha hecha aquí Buah Mira Ya me lo tiene hecha aquí Unos puñados Parece punto de arroz Yo no entiendo No ves Como ustedes sabéis Y diciendo Es lana acrílica María Teresa Muñoz Pues ya A ti te queda todo perfecto Muy mono Mira Mira Ya tengo aquí los gestos Sabéis que estos agujones Solamente los hago yo Vamos yo Lo hacía yo Ahora lo hace mi madre Me ayuda mi madre Mi Ani y mi hija Vale Esto Esto lo tengo que patentar yo Coño Esto es de la coqui Nada más Estos agujones Mira Vale Son bolitas De algodoncito Así Preciosa Mirad como va esto Vale Esto solamente Lo hace la coqui Solamente Esto es diseño nuestro Esto no lo he comprado Yo en ningún sitio Esto lo hace todo A mano Mi madre Mi hija y yo Cuando tengo tiempo Ya lo hace mi madre Mira Son todos diferentes Viene este por ejemplo Con una llave Y aquí un ancla Y luego las bolitas Vale Más o menos combinar Mira todos los que tengo aquí Vale Mirad Me voy a poner uno Para que ustedes lo veáis Aquí en el Rebecon Vale Vale Otra vez Este tiene un gatito Vale Mira O sea que vienen todos diferentes La que quiera los agujones Salen en 4,95 4,95 Mirad Me voy a poner este Aquí para que lo veáis Esto es un complemento Que le dais a la ropita También lo podéis poner los bolsos Si tienes un bolso así Antiguo Lo pones más moderno Mirad ¿Estáis viendo? Son todos plateadas Mirad Este viene aquí Con una bicicleta Montame tu bicicleta Y una llave Vale Esto es para darle un toque Aquí a la ropa Para que no se vea tan seria Vale Tú te pones aquí tu agujón Y queda monísimo Mirad que cosa más mona Tiene que ser Fue Hola 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 wary gee shipped Gracias. 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 Gracias.